Música Se hizo la posesión de las nuevas dignatarios de las Asojuntas 2016-2020 seis urbanos, dos rurales del corregimiento El Centro y el corregimiento El Llanito realmente pues es una gran misión que tienen ellos como segunda instancia que tiene que ver en todo este tema de las asociaciones de juntas de acción comunal el trabajo fundamental, el trabajo con los ediles, con las juntas de acción comunal la representación que se tiene ellos, sobre todo en el tema de conciliación entre las diferentes juntas y la representatividad que son las Asojuntas para la ciudad entonces muy contentos con los nuevos dignatarios y pues deseándoles a todos que puedan ser unos verdaderos representantes y líderes en la ciudad Esperamos que todos los proyectos que tenemos pendiente en nuestra comuna número 2 estén a la mano para poderlos ejecutar y con ayuda del señor alcalde que eso lo esperamos creo que todas las juntas de acción comunal, especialmente la comuna número 2 poderlos hacer realidad Muy importante la posesión hoy de los organismos de segundo grado porque somos los que vamos a apoyar a los organismos de primer grado en los barrios de las comunas en las diferentes gestiones que se deben de hacer ante los entes municipales, departamentales y nacionales tenemos la disposición de seguir trabajando de la mano con la alcaldía Barranca Bermeja en cabeza del doctor Darío Echeverry Serrano Las personas que confiaron en mí pues me brindaron ese voto de confianza y hoy estoy aquí representándolos y durante esos cuatro años los representaré ante todas las gestiones locales y empresariales del corregimiento del centro contar con todo el apoyo de la alcaldía municipal de Barranca Bermeja para el corregimiento del centro para así podernos posicionar como un corregimiento que sea productivo y autosostenible con todos sus habitantes Es la forma de integrarnos todos en equipo para poder mejorar mucho la calidad de vida de los habitantes de nuestra área por lo tanto de allí hay muchas personas que necesitan de una orientación ante los entes gubernamentales, en este caso la alcaldía municipal para poder darles solución a muchas problemáticas existentes en estos lugares de la comuna Para poder gobernarla es posible, es posible, vamos a cambiarla Pues mi gobierno es la...